Primero, buenas tardes, ¿cómo le va? María Nerea, quiero que me cuenten la problemática de lo que te pasa. Bueno, lo que me pasa a mí es que de chica yo hacía gimnasia artística y después, a los 12 años, empecé una molestia muscular y todos decían, no, es algo que el hueso solo se va acomodando de a poco, con líquido en la rodilla, eso se va. Me atendí acá y después le digo a mi, bueno, sigo igual con la actividad física, pero cuidándome, haciendo kinesiología y después de un tiempo dejé, no iba al médico porque sentía bien, todo. Después de pandemia empezó el más problema, empecé con mucho dolor, ya como que se me hinchaba mucho la rodilla, no podía, ya ni soportaba, me ponía hielo y era como nada, tomaba medicamento y era nada. Entonces, le digo a mi, esto no es normal, así que empezamos, metí acá el salto, me llevaron a La Plata, me hice estudios, me le pasé un montón de estudios y todo, me dieron como una posibilidad de operación. Pero no, en ese momento me dijeron, no te puedo operar porque sí o sí tenemos que esperar que cumpla la mayoría de edad, cuando pegues el estirón y todo. Volvimos acá, digo yo, seguía igual y digo, mami, esto no es normal. Así que, de acá, bueno, me llevaron a La Plata y, bueno, encontraron el problema que, nada, lo que tengo es la rótula, se me va del lugar y tengo como la forma de la rótula más arriba que el pie derecho. Así que, nada, lo que es quirúrgico me tienen que como bajar la rótula, cortar un pequeño huesito, correrlo, cortar un tendón, ponerle tornillo y todo, que eso es bastante caro y con el dinero no, los tornillos son exportados y uno no cuenta con ese dinero por ahora. O sea, tenés que hacer una operación. Bueno, contanos más o menos cuánto sale y lo que puede hacer la gente para ayudarte. Bueno, la operación, que está casi todo incluido, sale 470 mil pesos. Yo puedo, en las redes, subir una colaboración con mi CBU, mi alias, por si la gente quiere colaborar o algo. Y estamos por hacer una rifa, para también, se rifa un lechón, un lechón. Así que, si lo que quieren colaborar, me pueden conseguir en las redes o llamar a mi mamá o algo, algo así. Claro, un bono de contribución. Bueno, decime, pasame tu alias, te sirve a la gente, los números de teléfono donde la gente puede contactarse para poder ayudarnos. Bueno, el número puede ser el de mi mamá, que es 2474-520146, o el mío, que es de acá de Asalto también, 5218-59. El alias se lo puedo dejar a ellos y, bueno. El alias, bueno, el alias mío es Crisol, Tambor, Corte. Esto en mayúscula, sí, con puntos. ¿Y para conseguir los números de teléfono, se consiguen los números de teléfono? Los números, sí, sí. 500 pesos cada numerito, sí, sí. De alguna manera, lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, así que, bueno, que se contacten con ustedes, nosotros cuando vamos a poner en el pie de pantalla los números, así que la gente se va comunicando. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.